Esta bien segura que tranquila es ella Pues traigan dinero a que no se quita Se cree muy famosa según habla ella Se cree muy famosa según habla ella Y que ella apuesta con cualquiera A que no se quita Y que apuesta con cualquiera A que no se quita A que no se quita A que no se queda mamá, a que no se queda Mami, es oro negro, pa' gozar Está bien segura que tranquila es ella Está bien segura que tranquila es ella Pues traen el dinero, a que no se queda Pues traen el dinero, a que no se queda Se cree muy famosa según habla ella Se cree muy famosa según habla ella Y que ella apuesta con cualquiera A que no se quede y que apuesta con cualquiera A que no se queda A que no se queda, a que no se queda A que no se queda mamá A que no se queda, a que no se queda A que no se queda, a que no se queda mamá, a que no se queda Él no se quedará, ella está segura que volverá No porque sea bella, ella está segura, sabe lo que tiene y no le cabe duda compaí Él no se quedará, ella está segura que volverá Tanto que me quiere, tanto que la quiero, ella bien lo sabe que por su amor me muero y que bien Él no se quedará, ella está segura que volverá Se queda Se queda, ella está segura que volverá Se queda, ella está segura que volverá ¡Gracias!